Se supone que yo no tendría que estar aquí. ¿Y eso? Porque... A ver, cuéntame. Es que mira, te lo tengo que explicar. Te veo muy nervioso. Es que mira, yo tengo personalidades, ¿vale? Y yo soy una personalidad. Y ahora he salido yo, pero yo no quería salir ahora, ¿sabes? Vale. O sea, tienes personalidades múltiples. Tengo varias personalidades. No lo entendí. ¿Me puedes contar un poco más de esto? ¿Cómo va? O sea, tengo cierta curiosidad. Ya. Vivimos varias en este cuerpo y era Sole la que tenía que venir. Pero bueno, de repente he venido yo. ¿Tenéis diferentes nombres, por ejemplo? Sí. Yo me llamo Marta. Ay, chica, por Dios. Sole, encantada. Encantada, Sole. ¿Cómo era tu nombre? Yo soy Álvaro. Es que a veces cuando me veo nerviosa, sale.